Tras conocerse el ataque de la cual la víctima fue una trabajadora de la Institución Fiscal General del Ministerio Público, fijó su postura. Consternación y repudio causó la noticia del ataque armado perpetrado en contra de la auxiliar fiscal del Ministerio Público en Jutiapa, Carmen Leonor Maldonado. Del Maldana, jefa del ente investigador, indicó que ya se iniciaron las averiguaciones para dar con los responsables del hecho criminal. Desafortunadamente, una auxiliar fiscal del Ministerio Público con sede en Jutiapa sufrió un atentado esta mañana, varias heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen y desde luego hemos iniciado en el mismo instante la investigación, lamentando profundamente este ataque, que es un ataque al Ministerio Público en general. La fiscal Aldana enfatizó su preocupación por el riesgo que en Guatemala corren los investigadores y jueces, ya que su trabajo los hace vulnerables a este tipo de ataques.